¿Qué tal? ¿Cómo van con la novena preparatoria de la Navidad? Espero que bien, espero que se esté encendiendo tu corazón de una manera maravillosa y que hoy el Evangelio te ilumine más y más. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 5 a 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno sacerdotal de Abías, que estaba casado con una mujer descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable según todos los preceptos y mandatos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y ya eran ambos de edad avanzada. Una vez que oficiaban en la presencia de Dios los sacerdotes de su turno, según el uso que tenían para el servicio del templo, le tocó a Zacarías entrar al santuario del Señor a ofrecer el incienso. A esa hora, toda la multitud se encontraba orando fuera. Entonces, se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, que tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que debes ponerle el nombre de Juan. Él te ha de traer gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida embriagante y se llenará del Espíritu Santo ya desde el seno materno. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para hacer volver a los rebeldes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Y cómo sabré que esto es verdad? Yo ya soy anciano, mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel, que presto servicio en presencia de Dios y fue enviado para hablarte y traerte esta noticia. Días después, concibió Isabel su esposa y se mantuvo culta durante cinco meses. Ya entonces decía, El Señor se ha dignado librarme de esta humillación a la vista de todos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De nuevo podemos ver como una doble faceta en esta hermosa palabra. La primera es Jesús se sirve de lo humano, demasiado humano, de una mujer estéril, de un hombre anciano. Y sin embargo, de ellos, con su poder, hace que nazca un hijo. Un hijo que también será humano, muy humano, y que será por lo tanto aquel anunciador del amor de Dios, aquel designado para señalar al Señor. Pues bien, hoy el Señor continúa actuando en ti y quiere que como Juan Bautista, tú que fuiste bautizado, tú que fuiste hecho hijo de Dios, tú que fuiste actuado por Dios desde tu concepción hasta tu nacimiento y hasta hoy, tú como Juan Bautista prestes tu vida para anunciar al Señor, anunciarlo, amarlo por doquier, darle a conocer siempre. El Señor, pues, te bendiga, te guarde siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!